El Consul de Nicaragua, José Alberto Acevedo, aquí en Los Ángeles, California. El día de hoy nos han entregado este magnífico reconocimiento aquí en el concilio de la ciudad de Los Ángeles. Han reconocido el 3 de mayo como el día de los nicaragüenses. Es el tercer año que nos entregan este magnífico diploma de reconocimiento. Este reconocimiento es de toda la comunidad para toda la comunidad. Este reconocimiento es la muestra de unidad de todos los nicaragüenses aquí en la ciudad de Los Ángeles a través de su consulado general de Nicaragua. Gracias. Gracias.